Bienvenidos al informe de agentes de The Division 2. Zonas oscuras y conflicto. Siete meses después del brote del virus, Washington D.C. está al borde del colapso y amenaza el destino del país entero. Vosotros, los agentes de The Division, sois la última línea de defensa. En el momento de su lanzamiento, The Division 2 ofrecerá una experiencia realista y envolvente que incluye diferentes actividades multijugador a lo largo de tres nuevas zonas oscuras. Además, conflicto reúne y organiza los modos PvP. Tras los intentos fracasados de erradicar el virus, se formaron zonas de cuarentena y se utilizó el compuesto DC-62 sin haberlo probado lo suficiente. Los resultados fueron devastadores. El DC-62 era tan letal como el virus y dejó tras de sí un rastro de desolación en las zonas más pobladas de la ciudad. Vuelve la zona oscura, la intensa mezcla entre PvP y PvI de The Division. La zona oscura es un entorno único lleno de recompensas valiosas. En ella puede suceder cualquier cosa y no puedes confiar en nadie. Ahora los agentes pueden acceder a tres zonas distintas. Cada una tiene su propio entorno, sus monumentos y sus desafíos, que comparten hasta 12 jugadores. Las tres distintas zonas oscuras tienen varios escenarios y tipos de juego, lo que proporciona a los jugadores una experiencia y nuevos desafíos cada vez que juegan. Los muros de las zonas oscuras las han protegido de los carroñeros y por eso estas áreas aisladas están llenas de equipos de alta tecnología. Pero algunos objetos son tóxicos y deben extraerse antes de usarlos. Los agentes obtienen equipamiento al despejar monumentos, acabar con facciones enemigas y asegurar entregas de suministros. También lo consiguen al abrazar una forma diferente de jugar, volviéndose contra otros agentes. Es lo que se conoce como convertirse en renegado. Los renegados pueden forzar cajas de suministros, robar el equipo contaminado de otros agentes antes de su extracción y hackear terminales para obtener recursos. Con todo, algunos prefieren una forma más radical, aún a riesgo de convertirse en el objetivo de los suyos. Ahora hay tres estados renegados diferentes que dan al jugador más formas de luchar contra otros agentes en las zonas oscuras, elijan lo que elijan. Las zonas oscuras son una experiencia donde el jugador debe sopesar los riesgos y las recompensas. Son entornos normalizados donde todos los jugadores tienen la oportunidad de triunfar. Las torretas automatizadas vigilan los puntos de entrada y protegen a los recién llegados de otros renegados y enemigos. Esto da al jugador la libertad de enfrentarse a las situaciones con su propio estilo de juego sin verse abrumado por los agentes veteranos. Aunque las zonas oscuras suponen un desafío moderado, también hay zonas oscuras ocupadas. Una versión brutal que estará disponible en el lanzamiento y donde no hay reglas que te protejan. Pero también hay mayores recompensas. Eso sí que es una prueba de supervivencia del más fuerte. Conflicto, la experiencia PvP organizada de The Division 2 también estará disponible en el lanzamiento. Conflicto enfrenta a un equipo de cuatro agentes de The Division contra otro equipo de cuatro agentes renegados en los modos de juego, dominación y escaramuza y usando tres mapas nuevos al margen de la campaña principal. Estos modos tienen sus propios sistemas de progreso y clasificación y ofrecen recompensas que se pueden usar en el mundo principal abierto de The Division 2. En dominación, los equipos se disputan el control de tres zonas de captura. Puedes quedarte en una zona o realizar acciones especiales para ganar puntos e impedir al equipo contrario dominarla usando tus habilidades y tu equipamiento con astucia. En escaramuza, cada equipo intenta eliminar por completo los refuerzos del enemigo. Es un modo que favorece los choques intensos y la táctica, donde la comunicación es la clave de la victoria si quieres llegar a lo más alto de la clasificación. Las experiencias, conflicto y zonas oscuras de The Division 2 seguirán evolucionando como parte de nuestro compromiso con el contenido poslanzamiento. Los jugadores verán aparecer nuevos mapas y nuevos modos en los próximos meses. Y recuerda que tú decides cómo quieres cumplir con tu misión, en equipo o como un lobo solitario. Agentes, bienvenidos a The Division 2.